Jornada extraña la de este jueves en las bolsas europeas. El IBEX 35 y la bolsa italiana suben mientras que el resto de índices del viejo continente caen. El IBEX 35 se revaloriza ahora un 0,6% y se mantiene pegado a los 8.900 puntos. Eso sí, los analistas técnicos de Bolsamanía dicen que nada cambiará hasta que no supere la zona de los 9.250-9.260 puntos. Dentro del IBEX suben los bancos, también dentro de la bolsa italiana, debido a esas últimas noticias que hablan de que Italia ha presentado un nuevo objetivo de déficit a la Comisión Europea del 2,04% frente al polémico anterior 2,4% y que podría llegarse a un acuerdo inminente respecto a los presupuestos italianos. Pero hay otros temas importantes en esta jornada, por supuesto todo lo relacionado con la superación de la moción de confianza por parte de Theresa May, aunque hay mucha incertidumbre respecto al tema de Reino Unido, los mercados no saben muy bien cómo cotizar todo lo que está sucediendo. Lo que sí parece claro es que el plan del Brexit de Theresa May no va a superar esa votación en el Parlamento Británico que tiene que llevarse a cabo antes del 21 de diciembre. El otro asunto de esta sesión es, por supuesto, la reunión del Banco Central Europeo. No se esperan cambios, ya lo saben, en los tipos de interés y a partir de las dos y media hablará Mario Draghi y les informaremos al minuto de todo lo que va comunicando. El Banco Central Europeo va a anunciar su nuevo cuadro macro y a partir de estos datos el mercado tratará de dilucidar cuál va a ser la política monetaria del BCE de cara al año que viene. Parece que ya está más o menos claro que el consenso espera que las primeras subidas de tipos no lleguen hasta 2020. Desde el punto de vista empresarial y ya mirando al mercado español tenemos que hablar de las caídas en Acerinox del 3% por un recorte del precio objetivo de Morgan Stanley hasta los 8,2 euros y en el mercado continuo de las caídas en SACIR del 12% ya que tiene que devolver más de 200 millones a Panamá por los anticipos del canal. En cuanto a los futuros de Estados Unidos ahora suben medio punto porcentual.